Bueno, la obra viene más o menos de acuerdo a lo previsto, en la construcción de los hormigones y todos los montajes. Ya se está arrancando fuertemente la etapa de albañilería y venimos más o menos dentro del cronograma previsto. ¿Qué queda de obra? Y queda... mediados de año ya pensamos estar inaugurándola. Así que cinco meses, por ahí. ¿Qué características van a tener los edificios? No, a ver, son las escuelas politécnicas, como sabrán y habrá salido en los medios de ustedes, con talleres, aulas y distintas instalaciones para llevar adelante la tarea educativa. ¿Capacidad para cuántos estudiantes? No lo tengo exactamente claro, pero es de las PPP estas educativas que estamos construyendo son las más grandes de todas. En este aspecto, las obras son bastante similares en distintos puntos del país, es como un mismo proyecto que se fue adaptando a cada lugar y de acuerdo a la demanda también, ¿no? Sí, se enmarcan en lo que son las PPP educativas número 2, que hay un consorcio constructor que lo está construyendo, en particular esta la está construyendo la empresa Stiler, y son 42 centros en todo el país, prácticamente 16 departamentos, y hay cuatro tipos de tipologías, estas que son las más grandes, que son las escuelas politécnicas, escuelas de seis aulas, escuelas de nueve aulas y polideportivos. Hay que preguntar, lógicamente, en un año de pandemia, como el que pasó, ¿hubo retraso de obra o no hubo grandes inconvenientes a pesar de esto? Hubo afectaciones, sí, sobre todo en lo que es a nivel internacional de las llegadas de ciertos suministros, que retrasaban un poco la llegada, pero básicamente en este centro eso no se vio afectado porque manejamos de determinada manera el contrato y los suministros como para no afectarse, así que estamos dentro de lo que originalmente habíamos pensado la finalización de la obra. ¡Gracias!